El Tribunal de Quiché sentenció a 10 años de prisión inconmutable y al pago de 7500 quetzales al líder opositor Tomás Morales Calgua por robo, reuniones y manifestaciones ilícitas, incitación pública, sedición e instigación a delinquir. Morales Calgua fue hallado culpable de dirigir y motivar a una turba para que saquearan a la Municipalidad de Chichicastenango y se enfrentaran con agentes de la Policía Nacional Civil el 3 de septiembre de 2013. Ese día unas mil personas se manifestaron y destruyeron puertas, ventanales, mobiliario, equipo de cómputo y papelería en la comuna. Los disturbios también dejaron 10 inmuebles quemados y dos vehículos destruidos. Por el mismo hecho también fueron condenados Pascual Ren Panjoj, Carlos Francisco Panjoj Tol, Jerónimo Ventura Janel y Gaspar Polchinol a tres años de prisión, ellos indicados de los delitos de atentado y sedición. Y los postulantes para el cargo de superintendente de Administración Tributaria podrían obtener luz verde para formar la terna que se enviará al presidente. El directorio de esa institución lo definirá el próximo miércoles. Al no recibir objeciones en la consulta ciudadana que tuvo lugar por tres días como parte del proceso de selección de superintendente de Administración Tributaria, el ministro de Finanzas y también miembro del directorio de esa institución, Dor Balcarías, explicó que el proceso podría finalizar para que quede en manos del presidente de la República. El superintendente nos ha informado de que no hubo ninguna, no se presentó ninguna. Al día viernes que era la fecha límite no se presentó ninguna. Por esta actividad que se está llevando a cabo hoy el directorio tuvo que trasladar su reunión para conocer este tema y ya hacer la gradación del caso para poder enviarle al presidente de la República a la terna. Esto se realizará el día miércoles. La superintendencia ha permanecido por casi dos meses con superintendente interino, Hélder Fuentes, que asumió el cargo tras la detención de Omar Franco debido a que se encuentra procesado por actos de defraudación aduanera. La consulta ciudadana se hizo del miércoles al viernes de la semana pasada, en el que solicitaron que si existía alguna objeción contra los postulantes fuera presentada. Los tres postulantes son Alexander Toro, Jorge Dielman y Juan Francisco Solórzano. Por lo que el miércoles el directorio deberá definir si envía a la terna al presidente Otto Pérez Molina. De ser así, el mandatario deberá nombrar al superintendente. Por unas elecciones en paz, Verónica Orantes y Jorge Hernández. Y en el acontecer internacional, un informe de Naciones Unidas elaborado por una comisión independiente acusa a Israel y a Hamas de cometer crímenes de guerra durante el 2014, mientras que el atentado al Congreso de Afganistán les deja dos civiles muertos. Es un gusto acompañarlos a esta hora e informarles de lo que acontece en el mundo. Este caso indaga el conflicto que a lo largo de 51 días se cobró la vida de 2.251 palestinos, 1.462 de ellos civiles y una tercera parte de ellos eran niños, mientras que en el lado israelí murieron 67 soldados y 6 civiles. Estos son los detalles de la nota completa. La comisión investigadora considera que se produjo un fuerte aumento de la potencia de fuego empleada durante el conflicto llevado a cabo entre julio y agosto del 2014, con más de 6.000 operaciones aéreas y unos 50.000 proyectiles disparados por las fuerzas israelíes, así como 4.881 cohetes y 1.753 granadas de mortero disparadas por las milicias palestinas. Los investigadores de la ONU entrevistaron por teléfono o mediante videoconferencia a testigos y familiares de las víctimas en Gaza. El movimiento de resistencia islámica Hamas y el grupo palestino en la franja celebró las acusaciones planteadas por la ONU contra Israel, pero rechazó que el lanzamiento de cohetes fuera dirigido contra objetivos civiles. Un comando talibán mató a dos personas e hirió a otras 28 frente al parlamento afgano en Kabul, en un asalto que confirma la intensificación de la violencia insurgente en el país. Según testigos, uno de los siete atacantes inmoló al hacer estallar un carro cerca del edificio del parlamento. Los otros seis fueron abatidos por la policía. Cerca de 200 personas han muerto en Pakistán a causa de una ola de calor que azota actualmente el sur del país y que ha obligado al gobierno a pedir ayuda al ejército para asistir a los afectados. 180 de estas muertes se registraron en Karachi, la ciudad más grande del país y la más afectada donde las temperaturas han alcanzado los 45 grados centígrados. El Papa Francisco pidió hoy perdón en nombre de la Iglesia Católica por las persecuciones que sufrieron durante siglos los miembros de la Iglesia Evangélica Valdense, una rama protestante con una presencia de casi un milenio en Italia. El Papa pronunció estas palabras durante un discurso en su viaje a Turín, ciudad a la que llegó el domingo cuando rezó ante la Sábana Santa. Las elecciones legislativas venezolanas se celebrarán el próximo 6 de diciembre, según anunció hoy el Consejo Nacional Electoral. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Así finalizamos el acontecer mundial. Que tenga una excelente noche. Soy Alejandra Martínez y para mí fue un gusto informarles. Hacemos pausa para el regreso. La Casa de Muñecas sube a escena en el Teatro Lux. Ya volvemos. ¡Gracias!